La foto, la foto, la foto. Bueno, mi gente, todavía me encuentro en Calle 15, Pueblo Nuevo. O sea que en Calle 15, Pueblo Nuevo, la idea de la calle es tener un hueco en el centro de la calle. Chequetea. Parece como un 8. Dios. Y no es el chavo del 8, es un hueco en la calle 15. ¿Qué es lo que es, Ramón? A lo que es, mena, loco. Yo voy a tener que entrevistarte a ti, loco. Tienes que hacer algo por nosotros. Hey, hueco aquí, hueco allá, papá hueco, abuelo hueco, mamá hueco, papá hueco, tío hueco, todo el mundo hueco. Y tú no haces nada. Es verdad. Me imagino que tú eres abuelo. Es el abuelo más grande de los huecos. Eres tú, Ramón Aroz de Mena. Rico todo. No tengo maná que exite, hermano. Estoy cansado. No tengo más que dar miedo. grande de la calle. No tengo más. Tienes que estarán a mí. Tienes que estar casados. Tienes que estaré. Tienes que estarán losուes.